Las investigaciones continúan. Posibles funcionarios del Ministerio de Salud Pública seguirían motivando la compra de estos documentos. Así lo dio a conocer a quien llamaremos Iván. Obtuvo legalmente su carné por un accidente que dejó afectada una de sus piernas. Pero después de esto fue necesario amputarla y ya lleva tres años esperando por la recalificación de su porcentaje de discapacidad. Ahora llamando al 171 me dijeron para sacar una cita para traumatología, llama y llama y llama, a veces no contestan, a veces sí contestan, que no hay doctor para hacerme atender, para que ellos me hagan la evaluación. Para comprobar lo que dijo hizo la llamada delante de nuestro equipo periodístico y obtuvo la respuesta de siempre. Gracias por la espera. Estuve verificando para el servicio de calificación y al momento no existe disponibilidad. En ese caso, por favor, vuelva a comunicarse. Sin embargo, las alternativas fuera del marco de la ley no se hicieron esperar. Asegura que una funcionaria que estaría laborando en un subcentro de salud en Guayaquil es quien ofrece sacar el carné de discapacidad pagando 3.500 dólares. Y si al pedido se le suma la jubilación, el monto asciende a 7.000 dólares. Estas personas de las cuales usted se enteró que sí pagaron por el carné, ¿tenían discapacidad realmente o no tenían discapacidad? No le dieron una discapacidad. Al año le dieron el carné. ¿Cuánto porcentaje les pusieron a ellos? Los porcentajes hay de 65, 70, 75. En su desesperación por obtener su carné recalificado, admite que se interesó por esta modalidad, pero no pudo pagarlo. Sin embargo, supo que la emisión del documento supuestamente ocurre en Babaoyo, que de allí solo pueden salir 5 carné de discapacidad al mes para no generar sospechas. Pero al intentar corroborar esto, nos llevamos una sorpresa. En la dirección distrital 12D01, que comprende los cantones Baba, Babaoyo y Montalvo de la provincia de Los Ríos. No solo conocen del tema, sino que además direccionan a otro lugar para hacer el trámite. Esperamos hasta que pasara la hora del almuerzo y regresamos. Pero parecería que el tema es un secreto a voces en el sector, ya que cuando ciertas personas a los alrededores notaron la presencia de la cámara a cuadras de distancia, Mediante señas y claves dieron aviso y el funcionario nos brindó otra versión. En Yahuache, en cambio, esto fue lo que nos dijeron. Esto resulta irónico, ya que a través de la llamada recordamos aquella voz indicando que no había disponibilidad de citas, mientras que en el centro de calificación de Yahuache aseguran estar desocupados del 171. Y así constatamos que continúan las irregularidades en torno a la emisión de carnes de discapacidad, frente a la necesidad de quienes siguen cumpliendo años, a la espera de obtener este documento por la vía legal. Informó Celeste Dueñas.